¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos a cada uno de todos ustedes que siguen estos audiovideos. Muchísimas gracias por ser parte de este canal. Si no lo eres, te invito a que te suscribas para que día a día puedas obtener mucha información que puede ser de bastante ayuda para ti. Como verás, este canal te comparte información de becas de todos los niveles educativos y también becas que aplican para otros países. Información de empleos, como lo vamos a hacer en este video. Información de programas sociales, programas de gobierno, apoyos de gobierno, etc. Compartimos información en general, pero te comento, solamente somos un canal informativo, somos una fuente de información, no realizamos trámites, no reclutamos personal y la información que compartimos es completamente gratuita. En este video vamos a brindar la información de la Bolsa de Trabajo del INEGI 2022-2023. Presta mucha atención que esta información está hecha para ti. ¿Quieres ver qué ofrece la Bolsa de Trabajo del INEGI? Pues aquí te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre los cargos disponibles dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Es un organismo perteneciente a la administración pública encargado de realizar censos a nivel nacional relacionados con el consumo, producción y distribución de las actividades económicas del país. Por lo tanto, la Bolsa de Trabajo del INEGI es amplia. Como ya establecimos, la Bolsa de Trabajo del INEGI es muy amplia y variada. Esto se debe a que la organización cubre muchos ámbitos en todo territorio nacional. Por esto, aquí te mostraremos algunos cargos que podrías ocupar y su función. Miren, en ocasiones estamos muy interesados, por ejemplo, voy a hablar de este empleo. Estamos muy interesados en querer pertenecer a esta organización, a este equipo, a esta empresa, a este grupo, como ustedes lo ubiquen. Pero no sabemos qué necesitamos, o sea, qué requisitos, qué documentación y qué puestos hay y qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las funciones. Entonces, nosotros recopilamos esta información para todos ustedes, para que se orienten. Y esta información estoy seguro que les va a servir bastante. Posiblemente no voy a mencionar todas las vacantes, a lo mejor no voy a mencionar alguna vacante de la cual estés interesado. Pero si tienes alguna duda en cuanto a la vacante que no mencione, déjame en tus comentarios. Muy bien, vamos a iniciar con la vacante o qué es lo que hace un enlace supervisor o supervisora. En primero, ¿qué requisitos se necesitan? Licenciatura en Ciencias Computacionales, Desarrollo de Software, Informática y Carreras Afines. Poseer un mínimo de seis meses de experiencia en desarrollo de software, registro administrativo, análisis y proyectos de encuestas o similares. Poseer experiencia en el manejo del paquete Office, Word, PowerPoint y Excel, equipos computacionales y dispositivos móviles. Y tener disponibilidad para viajar. ¿Cuáles son las funciones? Analizar y vigilar las alternativas, procedimientos y mejorar los métodos informáticos. Realizar propuestas para el desarrollo de los sistemas, administrar los servicios, soporte y exportación de las bases de datos, actualizaciones tecnológicas, resguardo, custodia y mantenimiento de los archivos, garantizar el flujo de información de manera más efectiva y eficaz posible y comprobar el rendimiento y la funcionalidad de los componentes electrónicos. Miren, amigas y amigos, posiblemente tú estés interesado e interesada en este puesto. En algún momento lo has estado o quizás lo está. Y posiblemente no cuentes con la experiencia suficiente. Yo te recomiendo que si tienes la oportunidad de postularte, lo intentes. Intentarlo es completamente gratis. Ahora pasamos a lo que viene siendo el enlace de coordinador de proyecto, en lo que viene siendo de la bolsa de trabajo del INEGI. Al igual que también los requisitos es una licenciatura universitaria en ciencias computacionales, desarrollo de software, informática y carreras afines. Poseer como mínimo un año de experiencia en desarrollo de software o análisis de proyectos informáticos, tener conocimiento y manejo del lenguaje de programación Java, poseer experiencia en el 1 del dispositivo de computación mi móvil es tener disponibilidad de viajar. En cuanto a funciones, categorizar y vigilar los recursos informáticos, soporte técnico, mantenimiento correctivo y preventivo, custodia y resguardo de los archivos digitales, monitoreo y desarrollo de sistemas, conservación y divulgación de información con interés nacional, y favorecer la automatización del sistema, facilitar el acceso a la base de datos para la obtención de información de las distintas entidades gubernamentales, evaluación, implementación y mejoramiento de las aplicaciones de tecnologías web para el total del cumplimiento de los objetivos planteados. Ahora, un oficial superior, requisitos, debe contar con la preparatoria concluida, como mínimo contar con un año de experiencia en actividades operativas o técnicas para actualizar y generar datos topográficos, organización y gestión de documentos, documentos, lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web, conocimiento del manejo de equipos computacionales, Windows, PC y paquetería Office, Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Funciones, vigilar y prestar servicios profesionales para la integración y recopilación de información geográfica, captar, conformar y contribuir a la creación de indicadores de producción, manifestar opiniones técnicas, aportar a la actualización constante del patrimonio informático y procesamiento, compiliación, publicación y conservación de la información de interés nacional, resguardar y proteger la información confidencial, estadística y proporcionar la información básica para la integración y actualización de la información geográfica. Ahora pasamos para el puesto entrevistador B. ¿Qué requisitos se necesitan? Haber culminado la preparatoria, como mínimo contar seis meses de experiencia en las áreas de gestión y organización de documentos, encuestas de hogares, levantamiento de información, estadística o similares. Y contar con el conocimiento y buen manejo de la paquetería Office, Windows, PC y equipos computacionales. Debe contar con licencia para concluir vigente, contar con disponibilidad para viajar y cooperar con el cargo de áreas en el procesamiento de las actividades geográficas y estadísticas, conservación, compilación y vigilancia de la información de interés nacional y participar en las actividades de oficina y campo del área en la cual se encuentra adscrito o adscrita. Cooperar con el encargado de área en la toma de decisiones basados en los criterios establecidos en los manuales con respecto al estudio, análisis y ejecución de los proyectos y afianzar la producción, la captación de la información de interés nacional. Ayudar al responsable del área con el pegado de las etiquetas, los cuestionarios para su correcta entrega y organización. Ayudar al responsable del área de vigilancia y ejecución de la entrevista de los establecimientos económicos o viviendas. Ahora, en cuanto a conclusión de esta bolsa de trabajo, el INEGI es una gran organización de la administración pública que se debe a la recolección y manipulación de información referente a la geografía y estadísticas de toda la nación mexicana. Por esta razón, la bolsa de trabajo es tan amplia, dado a que debe cubrir todo el territorio nacional con personal cumpliendo todo el tiempo de distintas labores para de esta manera lograr manejar de manera veraz y eficaz la información obtenida. Si te gusta realizar labores en sociedad y estás buscando trabajo en esta oportunidad, ¿qué tanto has esperado? Ya que para muchos de los cargos no es necesario haber cursado una carrera universitaria, con tus conocimientos en el área es más que suficiente. Ahora vamos a dar clic en estas letritas azules y vamos a ver a qué página nos redirige. Como verán, aquí me pasa y nos redirige a esta página de GOV MX y aquí pueden encontrar información referente igual a la bolsa de empleo, pero aquí ya se habla de vacantes disponibles, donde hay sueldos desde los 15 mil pesos. Así que échenle un vistazo a lo que viene siendo esta página y les voy a compartir el enlace en la descripción del video. Cualquier duda, aquí estamos al pendiente y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.